Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que se prepare, para que vaya planeando muy bien sus actividades en este casi inicio de fin de semana. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad se mantiene en 28 grados, el viento completamente en calma, la humedad reportando el 75% y la presión atmosférica en 1,007 milívares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Esta mañana amanecemos con 24 grados en Santiago, en Santa Catarina y García, 25 en San Pedro, un valor de 26 reporta San Nicolás, 27 en Guadalupe, en Escobedo y en algunos puntos de la ciudad de Monterrey y en Apodaca, 28 grados centígrados. Para el transcurso de esta jornada se prevén condiciones de cielo parcialmente soleadas, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima llega hasta los 36 grados centígrados por la tarde. Nuevamente se sienten temperaturas calurosas acá en el noreste de la República, por la noche el valor será de 30 grados centígrados. Para los siguientes días, tómelo en cuenta, viene nubosidad, aparece la posibilidad de precipitación para domingo y lunes. Aparece ya la posibilidad de lluvia. El termómetro irá en descenso desde los 34 hasta descender a los 30 grados centígrados. Pero ahora vámonos con esta imagen. Es la imagen de la tormenta tropical Lidia, que el día de ayer era la depresión tropical 14E del Pacífico. Hoy ya se convierte en tormenta tropical. Toda la nubosidad que desprende este sistema comenzó a afectar desde el día de ayer. Algunas zonas de la Ciudad de México, algunos estados de la Mesa Central ya presentaron inundaciones. Algunas zonas de la Ciudad de México incluyendo, por supuesto, el aeropuerto. Y bueno, en el occidente del país, sobre todo al occidente de Jalisco, también se registraron precipitaciones importantes con presencia de inundaciones. Este fenómeno continúa su movimiento sobre el Pacífico. Se dirige hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Se encuentra una distancia aproximada de 145 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, Baja California. Toda la nubosidad estará alcanzando también los estados de Sinaloa, Durango, también en Nayarit, en Jalisco, por supuesto, en Colima, en Michoacán, en los estados de la Mesa Central y, por supuesto, al sur de la península de Baja California. Los que se verán mayormente afectados, por supuesto, será la península de Baja California, el sur de la península de Baja California. Se espera un acumulado de lluvia de 250 milímetros para Baja California Sur y también para el occidente de Jalisco. En Sinaloa y en Nayarit tendremos alrededor de 150 a 250 milímetros de acumulado de lluvias. Ya ha comenzado también a registrarse rachas de vientos importantes para estos estados. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora, oleaje elevado, olas de 3 hasta 4 metros de altura. Se registrarán en las zonas de Sinaloa y en Baja California Sur, de 2 a 3 metros de altura en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Vámonos ahora con esta otra imagen en donde podemos apreciar claramente este fenómeno, la tormenta tropical Lidia. No se espera que se vaya a intensificar, seguirá siendo tormenta tropical, es el pronóstico al momento, y estará impactando el sur de la península de Baja California. Por supuesto, toda la nubosidad, como ya le decía, alcanza a todas estas entidades, incluyendo los estados de la mesa central. En esta otra imagen un poquito ya más abierta, vemos también una onda tropical, es la onda tropical número 31, que se localiza sobre el Istmo de Tehuantepec, que favorece también a presencia de lluvia para Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, en Chiapas y en Oaxaca. Todo esto por la onda tropical número 31. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. En Hermosillo llegamos a 41, Chihuahua con 31 grados. Para el puerto de Mazatlán, por supuesto, se prevén precipitaciones, la máxima llegando a los 32 grados centígrados. Nos vamos ahora a Puerto Vallarta, Acapulco, Oaxaca, Veracruz, la Ciudad de México y Guadalajara, en donde continuaremos con condiciones de cielo inestables, cielos completamente cerrados, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica. En Guadalajara alcanzamos los 25, en Veracruz 30 grados, en la Ciudad de México 22, ahora en Campeche, Mérida y Cancún, también se prevén precipitaciones, con valores máximos oscilando entre los 30 y los 32 grados. Nublados variables tendremos el día de hoy en la Ciudad Victoria y en Torreón. Posibilidad de lluvia para Saltillo, Coahuila y Tampico. En Tampico, Tamaulipas, también se prevé un ligero pronóstico de precipitación. Nuevo laredo, cielo completamente despejado y la temperatura máxima llega hasta los 35 grados. Estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 40 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar, que cambiará el miércoles 6 de septiembre a las 2 de la mañana con 3 minutos a luna llena. Hasta aquí con mi reporte completo del pronóstico del tiempo. Volveremos adelante con más detalles. No le cambie. 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 Gracias por ver el video.